Bueno, y estamos con Nicolás, que es el director de Ni Héroe Ni Traidor, que ya es un título muy sugerente y llevado al tema de Malvinas más todavía. ¿Qué significa para vos esta película y este interrogante de alguna manera? Bueno, para mí trabajar sobre esta temática es una gran responsabilidad. Por lo que decidí, en esa gran responsabilidad, aportar una mirada nueva. Y quizás aportar un debate nuevo que hasta ahora no nos dimos como sociedad. Creo que un poco el objetivo de la película es esa. Como un debate que no se dio, se daba, digamos, en voz baja, en las casas, pero no en voz alta. Hasta ahora se habló del dolor, de las víctimas, pero no de ese debate. Totalmente, sí, es un debate interno, como decir, que en las casas en ese momento tuvo que haber estado. Pero que quedó ahí, tapado por el dolor, quizás, tapado por la frustración, también tapado por todo lo que después sucedió en el país, ¿no? En relación a eso. Cómo nosotros ahora podemos entender ese hecho como un hecho completamente sin sentido. Más allá del valor de los que sí tomaron la decisión de ir y el respeto que uno tiene hacia ellos, el punto de vista que elige la película es contar ese debate inicial. ¿Por qué te interesó? ¿Qué edad tenías vos en la Guerra de las Malvinas? Vos sos muy joven. Siete años tenía. Pero ¿por qué te toca tan de cerca? ¿Por qué te interesa como realizador? En principio era un hecho histórico que a mí me traía muchas preguntas, de no entender. De no entender. Yo creo que ahí hay un personaje en la película que se llama Igual que yo, que es un chico de esa edad, que lo echan todo el tiempo. Está en dos escenas y en las dos escenas lo echan. Un poco eso es lo que yo vivía, que me echaban. Cuando los adultos hablaban, yo no entendía y me decían, no, no, esto es tema de adultos. O sea, un poco eso me marca a mí como, ¿no? Y a la vez la mochila llena de cosas para llevar a los soldados en la primaria, llevar a la escuela. Un poco yo creo que parto de ahí, de ese no saber, de esa incertidumbre, de preguntarme por qué, cómo, porque yo ahora lo puedo entender, yo ahora puedo ver, pero ahí en ese momento, ¿por qué pasaban esas cosas? ¿Por qué sucedió? No tanto la posguerra, sino la preguerra. La preguerra, el sentimiento patriótico y la hipocresía. Totalmente, sí, sí, sí. Yo creo que también hay algo que no se está contando todavía, o que se empieza a contar ahora, es eso, la sociedad, qué pasaba con la sociedad en ese momento. Cómo eran, qué hacían. Muchas veces uno hace lo que puede y para sobrevivir también, ¿no? No es que tenga el mismo grado de responsabilidad que tuvieron. Pero sí es cierto que en ese hacer lo que puede, en ese hacer para sobrevivir, termina haciéndole juego a muchas cuestiones que son injustas. Entonces, hay algo de ahí que se cuenta en la película también, en esa cotidianidad, cómo los personajes viven su vida a pesar de todo lo que está sucediendo. Y me gustaría que le digas al público directamente, ¿por qué hay que ver ni héroe ni traidor? Para mí, lo importante de la película es que aporta un nuevo debate que creo que hasta ahora no se dio. Y es importante que este debate surja en este momento de la historia. Aparte, el cine argentino hay que ir la primera semana. El cine argentino hay que ir la primera semana, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.